Sí, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurológica, obviamente, degenerativa. Eso quiere decir que afecta al sistema nervioso en su totalidad. Y los síntomas más habituales son la que conoce la gente, la pérdida de memoria. Pero también produce otros síntomas, por ejemplo, la cuestión afectiva, ¿no? Y la cuestión de la conducta. Cambia mucho la conducta y el comportamiento de quienes lo padecen. Bueno, es considerado hoy por hoy una epidemia mundial. En la Argentina alrededor de 500.000 personas más o menos padecen la enfermedad. Y a nivel mundial unas 500.000 en la Argentina y alrededor de unos 50 millones a nivel de todo el mundo. Diego, generalmente el otro día hablaba con María José donde decíamos esto, ¿no? Que por ahí cuando se habla de pérdida de memoria, que sería uno de los síntomas, uno lo aduce a personas mayores, pero creo que no es así, ¿no? Claro, es una de las consultas más comunes que tenemos en el día a día en todo lo que hacemos esta actividad. Y no siempre se trata de enfermedad de Alzheimer, eso es lo que le quiere claro a la gente. La enfermedad de Alzheimer tiene una prevalencia muy alta, pero luego de los 65, 70 años, y las personas de menos de esa edad, salvo contadas ocasiones donde la enfermedad lamentablemente se diagnostica, no la padece. En realidad tiene que ver más con la cuestión emocional, una cuestión de atención y una cuestión de otros factores que en el día a día, y de los que estamos hablando recién, la ansiedad y los nervios y las preocupaciones hacen que nos afecte la memoria, ¿no? Estamos hablando un poco de lo que es el estrés en sí, sería. Exactamente, el estrés. El estrés en sí, eso hace que los olvidos sean mucho más frecuentes o los problemas de atención. Yo siempre digo al paciente, donde deje la llave, donde guarde tal cosa, esos olvidos no nos preocupan en realidad, ¿sí? Si no son los olvidos de esto, qué sé yo, las preguntas repetitivas, las desorientaciones, esos son los olvidos más importantes, nosotros decimos olvidos mayores y es lo que hay que realmente prestarle atención, ¿no? Lo que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer ya se da, como decías vos, en mayores porque ya se diagnostica justamente esta enfermedad, ¿no? Sí, es mucho más prevalente, prevalente quiere decir que hay más gente que la padece después de los 65 años, ¿sí? Y después de los 80 años, la incidencia es muy elevada, prácticamente 2 o 3 de cada 10 personas padecen algún grado de deterioro cognitivo o enfermedad de Alzheimer. Bien, estamos hablando ya de lo que es la patología en sí y si tenemos que hablar de algún tratamiento en cuanto a no solamente a las personas que ya esté diagnosticado con Alzheimer, sino que citábamos recién, ¿no? ¿Gente joven que se olvida, síntomas? Excelente, eso es a lo que apunta hoy todo, que es a la prevención justamente. Hay factores de riesgo para la enfermedad, o sea, cosas que predisponen a tenerla, son los mismos que los factores de riesgo cardiovasculares, o sea, la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, por eso de ahí la caminata, como forma de estimular la actividad física aeróbica, que eso favorece mucho lo que es oxigenación y mejor circulación cerebral. La alimentación también que tenemos, ¿sí? Eso influye mucho. Y en personas jóvenes, yo siempre, y lo que se recomienda, incluso la OMS, es el estimularse, ¿no? El hacer cosas nuevas, en pensar, en aprender cosas nuevas. Uno deja poco a poco de aprender cuando va avanzando la vida. Entonces, todo lo que sea aprender cosas nuevas es lo que más estimula el cerebro. Idiomas, un instrumento, a pintar, a dibujar, a hacer cálculos matemáticos. Bueno, todo depende de la preparación previa también de la persona, ¿no? ¿Hay medicina para este tratamiento, aparte de lo que es la actividad física? La medicina retrasaría, retrasa la evolución de la enfermedad, pero no cura la enfermedad. Hoy por hoy no hay ningún tratamiento definitivo para ella, sí hay muchos estudios, porque como es una enfermedad que cada vez es más frecuente en la vejez y cada vez vivimos más años, es más frecuente. Y los tratamientos actuales que disponemos, médicos, medicamentos, lo que hacen es retrasar la enfermedad, pero es la evolución, pero inexorablemente siempre se llega a la demencia, que es cuando el paciente se pierde completamente. Exactamente. Digo por último, porque sé que estás bastante ocupado, para la gente que por ahí está viendo, está escuchando, ¿en qué momento me preocupo y debo acudir al médico? Bien, otra buena pregunta, porque por ahí llegan los pacientes, el abuelo se pierde ya en la casa, cuando ese momento es crítico y ya afecta la vida diaria de la persona, ya estamos en un cuadro ya más avanzado. Hay que estar atento a los cambios, no solamente la memoria, esta cuestión que te decía recién, que está algo repetitivo, me preguntó, me comentó varias veces lo mismo, sino también los cambios de conducta, que muchas veces la gente no los aprecia, es decir yo, le gustaba tejer y no teje más, le gustaba cocinar y no cocina más, me refiero a cuestiones generales de la cotidianeidad, esas cuestiones menores por ahí son las que más deben llamar la atención y hacer la consulta. Y si hay un familiar deprimido, si bien esto no es hereditario, también lo quiero aclarar, mucha gente se preocupa, che, tengo mi mamá con Alzheimer, voy a tener Alzheimer, no necesariamente, es la cuestión de la consulta precoz, porque más precoz es el diagnóstico, más factible es tratarlo y evitar la evolución rápida de la enfermedad. Claro, se ataca más rápido la enfermedad, ¿no? Absolutamente, absolutamente, sí, sí. ¿Va a estar presente en la caminata? Mañana vamos a estar presente ahí, sí, sí, seguro.